Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un vlog más. Hoy es domingo, son como casi las 11 de la mañana y ya nos bañamos, ya me arreglé, me puse este saco, este suéter, pantalón negro y botitas negras y vamos a ir a desayunar mariscos por el cumpleaños del hermano de Alberto. Pues ya estamos en casa de nuevo y después de que desayunamos, pues solo estuvimos ahí en su casa, viendo películas y ya después cenamos chilaquiles y ya nos regresamos para acá. Por eso es que ya no les grabé mucho el día de hoy, pero justo antes de irnos llegó por fin nuestro pedido de Temu, el tan esperado paquete y ahorita ya abrí las cosas pues para verlas y todo está muy padre, pero pues ya el día de mañana les enseño las cosas y pues ahora sí, nuestra decoración de Navidad ya complementando esto que llegó. y entonces ahorita voy a, como había sobrado pastel, el de mi mamá, este, nos voy a servir una rebanada porque ahorita que abrí el refri se me antojó un buen, entonces vamos a comer pastel y ya nos vamos a dormir porque la verdad es que sí estoy ya súper cansada y además tengo como unas punzadas en la cabeza, ya me tomé una pastilla y ya para dormirnos, ahorita ya nos vamos para sacar la licencia, estoy súper súper emocionada, la verdad es algo que ya quería y que era como uno de mis propósitos de este año aprender a manejar y obviamente tener la licencia, entonces obviamente eso me va a dar pues como más seguridad de poder agarrar el coche más seguido, de obviamente no trayectos largos, evidentemente, pero sí como que otras rutas y así, pues para ir agarrando pues más confianza, pero pues obviamente tener la licencia pues te da como más seguridad y pues ahorita ya nos vamos para allá y además la vez pasada que fuimos, vimos un buzón de Santa Claus que nos gustó muchísimo y estaba al 50% de descuento, entonces le digo a Alberto ayer, ay creo que nos atontamos y lo hubiéramos comprado porque es algo súper lindo y además pues Amelie cada año puede ir metiendo su carta para Santa Claus y los Reyes Magos estaba súper bonito y me dice pues mañana que vamos pues lo compramos y yo ah pues sí es cierto entonces pongamos chunguitos que todavía haya de los buzones porque la verdad es que sí está súper lindo y también queremos ver pues que agarramos este de ahí para pues para comer esta semana en la mañana hicimos la despensa en línea, pero como todavía no sabíamos qué comer pues le dije ahorita que vamos a ir para allá, pues ya vemos a ver qué hay y después de ahí vamos a pasar al mercado porque hoy y mañana vamos a comer tostadas de pata algo rápido pero para los siguientes días es lo que vamos a comprar ahorita y pues ya nos vamos amigos pues se logró, ya tenemos nuestra licencia de conducir, la verdad es que estoy súper súper emocionada ahorita Alberto se fue al gym, en lo que yo voy a hacer la pata para que repose y así y hacer una sopa y ya, y luego ahorita les enseño lo que nos llegó de Temu ahora sí les voy a enseñar las cosas que pedimos en Temu y primero es esta funda de Navidad con este arbolito, realmente me gustó mucho el estampado y como esta Navidad quería todo rojo, por eso es que están estas tonalidades solamente es la funda, pero pues yo ya le puse el cojín, entonces por eso se ve así y también pedí esta otra que es en combinación con la anterior vean qué bonito está, aparte de la tela se siente de súper buena calidad vean los colores, el diseño, la verdad es que me gustó bastante desde hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de este tipo de canasta porque las había visto que las utilizaban justo para los centros de mesa ya sea de la sala o del comedor y esta vez no me quedé con las ganas y la pedí de hecho ni siquiera la he abierto y me pareció de buen tamaño para justo, para lo que la quiero entonces vean qué bonita está, el color me gusta y es como resistente entonces la verdad es que siento que se va a ver muy bonita como para ponerle aquí una vela como algún adorno y va a lucir mucho como centro de mesa igual la siguiente tablita la había pedido para igual un centro de mesa pero ahí sí yo creo que me falló la medida y viene súper pequeña pero no deja de ser bonita vean, es esta de por acá nada más que sí viene súper pequeña yo me la imaginaba un poco más grande pero bueno ahorita vemos cómo la podemos utilizar otra cosa que pedimos fueron estas cucharitas navideñas son doradas y me parece que son cuatro y la verdad es que se me hicieron súper bonitas porque aparte pues yo tomo mucho café y así y siento que aparte de que las puedo utilizar pues se ven bonitas como decoración vienen de esta forma y en la parte de arriba viene lo que es como el dibujito por ejemplo este de aquí es un muñeco de nieve así se ven esta es una estrella por acá esta otra es una galleta de jengibre y esta última es una bota entonces la verdad es que se me hicieron muy curiosas y muy lindas y pues las pienso poner en la cocina también me pedí esta vela que parece como si fuera antigua que fue lo que me llamó la atención la base igual yo pensé que era más grande pero no, o sea vean está pequeña pero sí está bastante bonita y lo bueno que ya tiene pilas entonces pues así se ve y les digo para decorar como cualquier espacio siento que le da como ese toque y ahorita que es como esta parte navideña pues creo que le va muy bien pedimos unas láminas para ponerlas en los cuadros que tenemos en el cuarto tenemos tres y estos yo los vi en la página y se me hicieron súper bonitos navideños y es algo sutil pero siento que va a cambiar mucho nuestra recámara vean este por acá es un tren con pues pinos llenos de nieve la verdad es que están bastante bonitos esta es la otra vean aquí nada más es como el pino tercera es esta de por acá que son unos venaditos e igual con los pinos atrás nevados pedí una frazada que fuera pues de ese tono para que combinara con los cuadros y pedí esta de por acá la verdad es que está súper calientita el color me gustó bastante vean y este está de buen tamaño la verdad vean y ya por último pedimos este de por acá que es para acomodar los cuchillos las cucharas o sea los utensilios de cocina que ya nos hacían falta porque ese cajón siempre es un desastre y todas las cucharas como las teníamos en la cena que vendimos pues estaban en el estudio entonces cada vez que queríamos cucharas teníamos que ir hasta allá entonces ya nos surgía uno de estos y además es extendible vean se abre por ambos lados para que puedas tener más espacio si tu cajón es más grande pues lo puedes expandir y si no solamente uno o los dos para que te quede pues al tamaño entonces me pareció muy padre muy práctico y la verdad es que el color está bonito se siente de muy buena calidad y pues esas fueron nuestras compras de Temu en esta ocasión es la segunda vez que pedimos y la verdad es que nos gustaron mucho las cosas de este lado así se ve nuestro árbol como les mencioné quise que todo fuera rojo y por acá les quiero enseñar nuestra esfera con nuestra foto ahí nos vemos y pues también podemos encontrar algunos pingüinos estas esferas que les dije que las compramos en Prichos este Santa Claus entonces la verdad es que sí me gustó como se ve y por acá abajo en el pie de árbol puse este muñeco que ya se los he enseñado lo que sí no les había mostrado es este buzón que fue el que compramos en Soriana que está súper bonito y por acá está este perrito pues simulando a a mi perro que falleció este año lo vi y pues obviamente me lo quise traer para de alguna forma tenerlo aquí presente y pues así es nuestro árbol de este lado en la sala pues como les enseñé en las fundas así puse los cojines por allá este Santa y otro cojín en este lado puse nuestras botas navideñas por ahí el nacimiento que después queremos comprar uno pues muchísimo más bonito y Alberto compró esa serie de luces entonces así se ve y de este lado puse la tablita una velita y estos pinos para que le diera un toque a la mesa y por allá como podrán ver está un reno al lado del espejo del lado del comedor en esta parte de la bufetera se ve de esta manera puse aquí este farolito con el Santa y el pinito por acá estos pinos la casita y pues así se ve esta área de la bufetera y de este lado en el comedor solamente puse esto de por acá esta velita igual como que la idea son los pinos y la canastita y de aquel lado tenemos nuestro pingüino que es nuestro calendario de adviento de este lado de la cocina en esta primera pisa puse las botellas de vino y estas copas y en la parte de abajo puse el café y el azúcar esta taza transparente para que lucieran las cucharitas navideñas esta taza y de este lado puse el frotero y este florero y les quería comentar que ya cambiamos de microondas apenas el día de ayer nos llegó y la verdad es que nos gustó mucho así se ve es gris y la verdad es que está bastante padre y entonces pues así se ve de este lado por acá simplemente agregué ese florero la verdad es que como mi cocina es muy pequeña no sabía como que otras cosas poner la verdad es que si pensé en cada uno de estos ponerle listón rojo para darle como ese toque pero la verdad es que me comí el tiempo y ya no pude hacerlo y pues así quedó nuestro cajón la verdad es que es bastante útil esto y justo es como el espacio que necesitábamos entonces aquí pusimos cuchillos abrelatas el sacacorchos pinzas por acá pues las cucharas y los tenedores pequeños aquí los grandes los de Amelie el limpiador de popotes acá como que las cucharas y todo esto el encendedor y por allá nuestras tazas medidoras y cosas que casi no ocupamos pero pues si valió mucho la pena comprarlo puse este trapo de cocina y así es como se ve la parte de la cocina yo sé amigos que me falta todavía mucho por aprender a decorar pero poco a poco lo voy a hacer el próximo año meses antes me voy a proponer el ir comprando cosas o ir teniendo la idea para que se vea pues mucho más bonita pero pues solamente les quería compartir cómo decoramos este año nuestra casa finalmente así es como se ven los cuadros la verdad es que si se ven bonitos y así es como se ve nuestra cama con esta manta verde hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y ya saben darle like suscribirse al canal también me pueden seguir en instagram que se los dejo por acá porque muchas veces pues por allá pueden ver lo que está pasando en el momento y pues nos vemos otro día y y y y y